¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su espíritu, he aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Carlos Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Ustedes saben, amados, que el Señor siempre anda detrás de lo auténtico, detrás de lo genuino. Y en la religión hay mucha hipocresía. Prevalece la hipocresía en la religión. Y nosotros, por naturaleza, somos religiosos. Cuando yo hablo de religión, yo me estoy refiriendo específicamente a ningún credo, a ningún grupo denominacional. Yo estoy hablando de cómo se practica la relación con Dios o el Evangelio. La religión es la forma humana de buscar a Dios o de tratar de agradar a Dios. El Evangelio es la forma de Dios salvarnos a nosotros. Y el nuevo pacto nos enseña cómo relacionarnos con Dios en espíritu. Porque a eso vino Jesús, para enseñarnos a relacionarnos con el Padre en espíritu. Entonces Jesús, que sabía que el espíritu religioso abundaba en el fariseísmo. Él nos habló de librarnos de tres levaduras. Tres levaduras, habla Jesús. De tres niveles de levadura. Y una de esas es el espíritu de los fariseos. Que es la religión, la hipocresía. Aquí hay algo muy importante. Ustedes saben que era costumbre en aquellos días de que los fariseos públicamente hacían largas oraciones. A Jesús se lo dice. Y hacían largas oraciones para hacer oídos de los hombres. Hacían los ayunos y de una u otra manera hacían saber. Tocaban trompeta, dice Jesús. Es una forma de decir. Tocar trompeta, es decir, que publicaban. Hacían saber que ellos estaban ayunando en esos días. Cuando daban limosna. Hacían como dice un hermano predicador que suenen las ofrendas. O sea, que no suenen las ofrendas. Pero esto lo hacían sonar. Claro, cuando este predicador dice que no suena las ofrendas, que no den moneda, que den dólares. Pero ellos, ellos hacían, con aquellos días no había papel moneda, eran monedas. Eran de metal. Y ellos dejaban caer que se oigan las ofrendas. Todo el mundo tenía que saber que ellos se echaron ahí. Y me imagino que cuando estaban llegando al lugar donde en secreto había que estaban las ofrendas. Y cuando este mundo miraba. Porque la recompensa de ellos es que los demás lo sepan. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos procuran. Que todos sepan que son generosos. Que son devotos en la oración. Y que son devotos en el ayuno. Y lo publican. Esa es la intención del religioso, del fariseo. Entonces, ese dice, guárdense ustedes. De que vuestra justicia, vuestras buenas obras. No sean vistas de los hombres. Ahora, yo quiero que tú sepas. ¿Cuál es su recompensa? La recompensa que ellos tienen. Dice Jesús, ya la tienen la recompensa. Cuando usted vive para que los demás sepan lo que usted hace. Ya usted recibió su recompensa. Porque usted lo hizo para ser admirado. Y la gente dice, guárdate. Qué generoso es. Guárdate. Cuánto ahora. Uh, cómo hay una. Qué hermano. Qué devoción. Cómo se ha entregado al Señor. Uh. Esa es tu recompensa. Tu recompensa es ser alabado por los hombres. Esa es tu recompensa. Porque para eso fue que tú lo hiciste. Y hay muchos que van a llegar al cielo. Señor, pero en tu nombre. Dice, Señor, yo no los conozco a usted. ¿En cuál nombre? En el mío. No seré en mi nombre. Quiere que te muestre aquí los videos que hay en el cielo. ¡Pedro! Dicen que Pedro que está encargado allá. Yo no sé si es verdad. Trae el video a este hombre. Y muestra las intenciones de su corazón. Y ahí aparece usted. Está ahí. Muy devoto. Ahí está llorando. Ahí porque a veces nos vestimos. De una pseudo espiritualidad. Y por dentro de la intención es que sepan. Y ahí a todos somos examinados. Qué interesante. Porque los hipócritas cuando hacen algo. Quieren recibir un reconocimiento público. Pero Dios dice que el reconocimiento público. Él se lo da a aquellos que dan en secreto. Para que solamente lo sepan. Y aquellos que no tocan trompeta. Como aquella viudita que iba a echar su ofrendita ahí. Medio tímida. Y esperando que nadie la viera. Y cuando iba. ¡Ey! Ahí se ha echado la mejor ofrenda. ¡Ay, Señor! Yo que no quería que nadie lo supiera. Y mira ahora. Hoy. Las cosas han cambiado. Y las formas religiosas. Son diferentes. Hoy se estimula eso. Hay quienes hacen fila. Y dicen. Aquí los que den mil dólares. Aquí. Le damos una profecía. Pero con toda la bendición. Y le damos a los que dan cien. Yo estoy bromeando. Ustedes lo han visto en televisión. Algunos evangelistas. Pueden ir a los que dan mil. Y lo bendicen diferente. Porque dieron mucho. Le dan mucho. Y a los que son de cien. Cien. Y a los que dan cinco. Pobrecito. Apenas lo hacen así para que se vayan. Amén. Amén. Y hay quienes. Hay quienes. Ya lo han dejado pasar. En el sedazo. En el filtro. Y lo ven ya como una práctica cristiana. A la cual hay que respetar. Pero mientras nosotros. Seamos hombres de Dios. Que no nos buscamos reputación. De nadie. Y que somos siervos de Dios altísimo. Y no queremos agradar a los hombres. Vamos a decir. Eso no solamente es hipocresía. Si no es una. Es una abominación. Delante de Jehová. Amén. Le vamos a llamar. Abominación. Negociar con los dones de Dios. Recompensar públicamente. Para estimular el orgullo. Y la soberbia humana. Y para estimular a la carne. Para que la gente siga dando. Pero siga dando. Para después. Usar el dinero como estadísticas. Y decir. Tenemos tanto. Hemos hecho tanto. Y con eso se juega. Que es. Es. Los métodos. Que hemos aprendido. En el mundo secular. Pero esto es santo. Y los santos. Se mezclan con los santos. Y asciende a Dios. El santo. En el incienso. De la santidad. Pero lo que es profano. Es de los hombres. Y hoy hay muchas prácticas. En las ofrendas. Muchos manipuleos. Y cuando hablo de ofrendas. No está hablando ahora de dinero. Todo lo que se le da a Dios. A veces estamos danzando. Y se ha usado. Por ejemplo. La bendición. Dios ahora. Ha bendecido a la iglesia. En el aspecto de la adoración. Y la alabanza. Y nos ha entrado. En dimensiones lindísimas. Pero estamos mirando. Ya como se está prostituyendo. Estamos mirando. Ya la prostitución. Como todo el hombre lo prostituye. Y como se rejuega. De muchas maneras. Con los salmeos. Y muchas cosas. Y se exhiben públicamente. Y aplaudimos eso. Pero hay un Dios en el cielo. Que mira y pesa el corazón. Ese si sabe. Si tú estás orando de verdad. O es una exhibición lo tuyo. Amén. 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 Dios quiere pureza. Que a Dios le importa la pureza. A Dios no le importa cuánto tú le traes. Ni cómo se lo trae. En cuanto se atreve a la exhibición. En lo que se refiere a la exhibición. A Dios lo que le importa es el corazón. Él mira el corazón. Él mira en realidad la actitud del corazón. No es tanto la forma en el sentido. Es la actitud. Y hoy hay muchas cosas. Que se destacan. Cuando alguien le adora a Dios. Y le ofrenda. Y no es en realidad lo que a Dios le interesa. Déjame decir. Yo me voy a meter en muchas cosas. Para hablarte de eso. A Dios hay que darle lo mejor. Pero hay mucha gente. A veces que tiene lo mejor. Y delante de Dios no sirve. ¿Me entendiste lo que quiere decir? Hay gente que son tremendos adoradores. Tremendos adoradores. Pero delante de Dios no valen nada. Aunque tienen la capacidad para adorar. La unción para adorar. Pero la actitud que hay en ellos. Jehová la aborrece. Y hay quienes no tienen don para adorar. Y hay quienes no saben adorar. Y hacen solamente. ¿Qué diría? Desentonan cuando adoran. Pero Dios dice. Mándame la bala acá. Que ofrenda. Que ofrenda. Ese corazón tuyo. Mira. Bástate. Ya. Ya yo sé. No le tienes que meter cuchillo al muchacho. No tiene que salir como fulano. Que es un artista. No, 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 no. Ya. Yo veo lo que hay en tu corazón. Cuando lleguemos en el cielo. Hay alguien que dijo. Que va a haber sorpresas en el cielo. Y muchos. Pero eso no fue lo que me enseñaron allá abajo. Los evangelistas y los predicadores. Me dijeron da más. Para que tenga más. Y Dios te dice. Esto lo dice la Biblia. Pero te dijeron la mitad de la verdad. Porque es cierto. Dice la Biblia. Que siempre escasamente. Cosechará escasamente. Y el que siembra en abundancia. Tendrá su yema, su cementera. Y sus alfolías estarán llenos. Pero darle a Dios no es negociar con Dios. Dios mira el corazón con el cual se le da. Y los negociantes no tienen parte en el altar de Dios. Porque que le da a Dios. Le da de lo que es de Dios. Todo es de Dios. Y Dios te dice. Si yo tuviera hambre. Yo no viniera donde ti. Porque mía es la tierra y su plenitud. La Biblia dice que Caín trajo la mejor. Trajo lo mejor de la tierra. Quiere decir que entendía que Dios se merecía lo mejor. Sin embargo su ofrenda fue rechazada. Porque vio una actitud carnal en él. A Dios le importa como tú vienes. Puede pasar el día entero intercediendo. Y Dios vomitarte de la boca. Y pasar el día entero cantando. Y ver a Dios que está haciendo ruido nada más. A Dios le importa esto. Corazón. Por eso dice dame hijo mío tu corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios es el santo. Y Dios no quiere en sus ofrendas. Y como no ofrendas hablo de dinero. Solamente adoración, alabanza, servicio. Lo que tú le des a Dios que se llame ofrenda. Aún tu vida. Todo lo que sea ofrenda para Dios. Tiene que ser genuina, auténtica. Que salga de una actitud de amor. De una actitud de adoración, de alabanza. Una actitud de honrar a Dios. Una actitud de reconocimiento. Una actitud de santidad. Una actitud de justicia. Una actitud genuina. Genuina. Que busca la gloria de Dios. De pureza. Que va a mirar el corazón. Pero el énfasis hoy es que haya más. Y yo creo que Dios también habla de lo mucho. Yo no estoy negando a lo mucho. Estoy hablando que no es suficiente dar mucho. Como tampoco, como tampoco, como tampoco a Dios le importa que tú des poco. Si tienes poco. Lo importante para Dios es la actitud con la cual tú le das. Con la cual tú ayunas. Tú oras. Tú cantas. Tú vienes acá. Dios mira el corazón. Dios sabe si tú vienes a ver a Pastor Fernández predicar. Él lo sabe. Me gusta como este hombre habla. Y Dios dice. Ajá. Te gusta como él habla. Yo pensaba que tú ibas a escuchar palabras de Dios. Sí, pero él trae palabras de Dios. Sí. Pero no es eso lo que tú vas a buscar. Jehová lo sabe. Jehová sabe si tú vienes porque aquí te gusta como esta gente hace aquí. Participan los hermanos del altar. Jehová lo ve. Jehová lo ve todo. Y al final de cuentas, ¿para qué lo haces? O sea, al final de cuentas, tú lo haces para Dios. A Dios le importa eso. Dios es el primero. Es el único. Y es el todo. Oye, te lo voy a decir. Cuando tú das aquí lo que tú das. Si hay dinero, todo se deposita en el banco. Y todo se usa para el presupuesto de la iglesia y el ministerio. Pero Dios hace así. Desde aquí y se para. Esto es mío y esto no es mío. Aunque ustedes lo cuenten y le sirva a la iglesia para los gastos de la iglesia. Las necesidades para mí solamente hay tanto en el banco. Porque eso es lo que me dieron de corazón. Genuinamente. Eso es lo que yo recompenso. Y lo que yo reconozco como mío. Porque me lo dieron con la actitud que me agrada. Porque al presidente tú le puedes llevar cualquier cosa. Pero a Dios no le puedes llevar cualquier cosa. ¿Me entendiste? Dios solamente recibe lo que está lleno de él. Y lo verán más tarde. En la enseñanza. Si tu propósito y te enseñaron a negociar con Dios. Da, da, da más para que Dios te dé más. Y te enseñaron a negociar con Dios. Pues esa es tu recompensa. Lo hiciste por eso. Tu recompensa. Lo hiciste para ser aplaudido. Ella tiene esta recompensa. Lo hiciste para que se te multiplicaran los bienes. Ella tiene tu recompensa. Porque hay una ley que Jehová no tiene que intervenir. Esa es la ley de la siembra. En esa ley no hay que intervenir. Eso es natural. Si tú siembras. Pues tú siembras en un terreno de cuántas. Qué sé yo. Algunos países dicen cuerdas. Otros dicen hectáreas. Dependiendo la cantidad que tú siembres. Va a cosechar. Si es un poquito así. Un poquito así. Así pasa espiritualmente hablando. Dios no tiene que intervenir en alguien que siembre mucho. Va a cosechar mucho. Es una ley espiritual también como lo es en lo natural. Y yo se va a decir. Pero allá cuando lleguemos allá. Pero tú diste. Para que te di. Yo te di. Yo te di. Yo te di. Diené de dones a ti. Y de bendiciones. El asunto es cómo tú me agradaste. ¿Por qué? Aquí habla de que Dios es galardonador. Y la palabra galardón está aquí varias veces. Yo conté aquí seis veces en estos dos capítulos. Aparece la palabra que Dios galardona. Y habla de recompensa. ¿Qué tipo de recompensa tú quieres? Tú buscas. Esa es la que tú tienes. Si la recompensa tú ya venir aquí es escuchar un buen sermón. Ya te lo llevaste. Tienes un buen sermón. Si lo que viniste aquí a buscar es un desahogo. Va a saltar porque me siento deprimido. Eso ya te lo llevaste. Saltaste. Tú antes ibas a la discoteca. Ahora viene aquí. Muy bien. Si tu diezmo es como el que pertenece al club de leones. Que trae su cuota. Pues ya tienes tu recompensa. Pero si tu propósito es adorar y servir y bendecir y agradecer. Y loar y admirar y servirle a este Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Él será tu recompensa. Él será tu recompensa. Amén. Amén. Él será tu recompensa. Amén. Sigamos. Versículo 5 otra vez. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú cuando ores entres en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre. Que está en el secreto. Y tu padre que te ve en el secreto. Te recompensará en público. Aquí hay un juego de palabras. Habla de ser vistos de los hombres. Y ahí habla cuando el padre te ve. Una cosa es que te vean los hombres. Otra cosa es que te oigan los hombres. Y otra cosa es que te vea Dios y que te oiga Dios. Si tu empeño es que te oigan los hombres. Haz ruido, haz pataleo. Haz algo para que te oigan. Si tú cuando oras. Y ahora voy a hablar directamente. Si tú cuando oras lo que quieres mostrar es cuánta revelación Dios te ha dado. Va a impresionar a los hermanos. ¡Wow! ¡Qué revelación tienes! ¡Wow! Y puedes pensar hasta que Dios que te está ayudando a orar por los tesoros que están saliendo de tu boca. Y eso es un don que tú tienes que lo puedo usar en cualquier momento. Y dice Dios yo te lo di para bendecir. No te lo di para impresionar. A mí no me vas a impresionar porque eso te lo di yo. Así que no ores para mostrar tus revelaciones. Cuando tú ores dirígete al Padre. Y presenta las necesidades del pueblo. Y jime y clama. La verdadera oración es aquella que es en espíritu y verdad. Y es aquella que es con gemidos indecibles delante del Padre. Todos hemos caído en la tentación de orar para impresionar. Para mostrar revelación. Para de una u otra manera. Y profetizar también para ser visto. Para ser reconocido. Para que sepan que yo soy profeta. Ya tienes tus recompensas. Impresionaste a la gente. Pero a Dios solo tienes triste. ¿Y cuál es tu recompensa? Yo no sé ustedes. Pero a mí me importa la recompensa. Yo quiero que sea Dios mi recompensa. Y que sea Él mi galardonador. Amén. Quede claro, bien claro en la mente de ustedes. Que oyen la palabra de Dios en este día. Que cada vez que hacemos algo. En lo espiritual. Ya sea ayunar. Ya sea orar. Ya sea dar limosna o caridad. O beneficencia como se llame. Ya sea un servicio a un hermano. Ya sea cualquier tipo de administración. De la índole que sea. Que lo hagamos nosotros. Por nuestra motivación. Estamos determinando. ¿Cuál será nuestra recompensa? ¿Y quién nos va a recompensar? Amén. Así que no oremos para dar discursos. Ni para impresionar a la gente. Concentrémonos en las necesidades. Y diémonos por el Espíritu. Para que el Espíritu que conoce las necesidades. Hemos de orar como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu gime y clama. Con gemidos. Sin decirle a través de nosotros. Y si en un momento dado. Quiere decir algo. Para que oigan esto. Algunos hasta usan la oración. Para tirar indirectos. Algo tan santo como la oración. Y lo usan. Para estrujar en la cara al hermanito. Que se sienta mal. Mostrarle su debilidad. Y Jehová mire en el cielo. Wow. Cómo este toma algo tan santo. Para hacer lo más contrario a mí. Que es herir los corazones de mis santos. Cuidado mis hermanos. Servimos a un Dios santo. Ojalá que haya temor de Jehová en nuestros corazones. Dios dice no se dejen engañar. Por las formas y los paradigmas. Y los prototipos. Y los ejemplos. Que hoy se están emulando. Imitando en la iglesia. Los vicios que hay en el cristianismo hoy. Cómo se rejuega con la ofrenda de Jehová. Cómo se usa el pueblo. Cómo se fomenta y se estimula. Todas las barbaridades. Las abominaciones. Que no contribuyen a que el pueblo. Ame lo puro. Lo noble. Lo verdadero. Lo digno de alabanza. Lo que agrada a Dios. Y aquello que Dios recompensa. Ustedes sepan rechazar. Pesen los espíritus. Hay cosas que parecen verdad. Se predican como verdad. Suenan como verdad. Pero es lo más lejos de la verdad. Porque es lo contrario a la verdad. Y tiene que haber un pueblo que sea entendido. Acuérdense. Acuérdense. De lo que Dios nos predicó. De los amigos de Job. Nadie habló de Dios como ellos. Posiblemente. Posiblemente en toda la Biblia. No hay pensamientos más profundos. Y más reveladores. De lo que es la persona de Dios. Y su carácter. Y su propósito. Como hablaron. Los amigos de Job. Con esto te quiero decir. Que a veces. Aún las palabras. Pueden estar correctas. Y el espíritu puede estar muy lejos. De Dios y de la verdad. No es estar correcto. Teológicamente. No es estar correcto. En la exposición del mensaje. Es transmitir el espíritu correcto. Para que la palabra. Lleve el espíritu de Dios. Y la naturaleza de Dios. Al pueblo. La verdad. Solamente tiene una forma. La verdad. Solamente tiene naturaleza. La verdad. Solamente tiene una esencia. Y es Dios. Y su carácter. Amén. Y todo lo que sea contrario a esto. De mal procede. Dice Dios. Y el celo de Jehová. Tendrá que venir a los profetas. De Dios hoy. No importa que tú seas pisado. Ollado. Ignorado. Boicoteado. Neutralizado. Hoy se necesitan hombres. Que amen más a Dios. Que los aplausos. Que amen más a Dios. Que las invitaciones. Que amen más a Dios. Porque de la única manera. Que usted puede. Trazarle a un derrotero. Correcto. A la iglesia. Y un camino recto. Es. Usted entregándose al vituperio. Porque. Hoy. Hay una filosofía. Halagadora. Prometedora. Manipuladora. Que ha tomado las masas de la iglesia. Y ofreciéndole recompensas. Como dice el profeta. Acerca de aquellos. Que viven. Que viven. Que viven. Que viven. Ofreciendo lo que no tienen. Y ofreciendo lo que no tienen. Dan lo que tienen. Que la perversión de su corazón. Y así como aquellos corruptos. Que llevaban. Que dice. Que la. Dice la palabra. Que. 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 Que llevaban maestro. Tras sí. Y que. Y que. Y que. Y que. Que seducían a las mujercillas. Cargadas de pecado. Pues así. Así son ellos también. Tiene su entendimiento. Entenebrecido. Sus metas. Son totalmente. Totalmente. Carnales. Y ofrecen. A la iglesia. Un montón de cosas. Para seducir a la iglesia. Y llevarla por su extravío. Pero Dios tiene hoy. Verdaderos obreros. Dios tiene hombres. Que buscan más su gloria. Que la admiración. Las invitaciones. Y los aplausos. Dios tiene en esta generación. Hombres que no se van a vender. Ni se van a comprar. Que no tienen precio. Porque tienen un compromiso. Con el Dios del llamamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que no se van a convertir. A la corriente. Que ha entrado a la iglesia. Que predica lo que agrada. A los oídos de la gente. Y lo que apela. A su egocentrismo. Y a su vanidad ilusoria. Y a su arrogancia. Y a su ambición. Y a su avaricia. Pero los hombres de Dios. Ofrecen lo que Dios ofrece. Y niegan lo que Dios niega. Y prohíben lo que Dios prohíbe. Y le predican a la gente. Lo que es el deseo del corazón de Dios. Y predican a un Dios. Como se ha revelado. Y no como la gente lo quiere escuchar. Amén. Amén. Y ha llegado la hora iglesia. Ha llegado la hora. El Espíritu de Dios dice. Que la hora viene. Y la hora va a llegar. Donde va a haber definición. Entre lo que son y lo que no son. Van a buscar todos los epítetos y adjetivos. Para calificar. Aquellos que viven de esta manera. Le llamarán radicales. Fanáticos. Sectarios. Radicales. Místicos. Como les quieran llamar. Pero hay un tiempo. Donde los que aman a Dios. Y a su iglesia. Y la verdad. En el espíritu correcto. Y el nuevo pacto. Como nos enseña la Biblia. Van a estar dispuestos a todo. Con tal de dar al pueblo. La palabra no adulterada. No adulterada. Y como Jesús. Darán al pueblo lo auténtico. No lo que la gente quiere escuchar. No la filosofía de la psicología moderna. Que le dice al homosexual. Al homosexual. Naciste homosexual. Es una enfermedad. Sigue siendo homosexual. No reprima tus emociones. No deje de ser lo que tú eres. Porque quiere que se sienta bien el homosexual. Porque eso es lo que quiere oír. Y le dice al borracho también. Es una enfermedad. Y le dice a los que se divorcian. ¿Qué haces viviendo con esa mujer? Si no se entienden. Sepárense. Si no puede tener el hijo. Sácalo. Porque te haces problemas. Si tú no tienes para pagar. Si tú no tienes. Si te va a faltar. Y todo es tratando de que la gente se sienta bien. Evada su responsabilidad. Y hasta se cantan por ahí. Soy lesbiana. Porque mi mamá me descuido. Y me entregó a la vecina para que me criara. Soy homosexual por esto y esto. Y hasta se ríen las canciones. Esa es la filosofía. La filosofía que está en la corte. Que hace que el abogado. Use los ardides en su defensa. Para declarar a un asesino. Como un demente loco. Para que salga libre. A seguir matando en la calle. Esa es la filosofía. Porque dice que. Han jugado con esto. Y están destruyendo a la humanidad. Y todos los caos que ustedes ven. En las calles. Aunque ustedes no lo crean. Analícenlo. La culpa la tiene la llamada filosofía. Y psicología que reina en el mundo hoy. Porque le quita la responsabilidad al padre. Y a los hijos. Y al gobierno. Y a todo el mundo. Y hay un desastre. Y un desorden. Y han tirado. Han tirado al zafacón. Y por la borda. Los verdaderos principios. Que son los preservadores. De la comunidad. Y de la sociedad. Porque solamente la palabra de Dios. Preserva. Es el azar que preserva. Pero hay muchos que han cambiado. La verdad. Porque la verdad. Al que deja el camino. Les. Les molesta. Y esta generación ha dejado a Dios. Y les molesta lo de Dios. Les ridículo lo de Dios. Ya el pecado no se le llama pecado. Se le está llamando de muchas maneras. Pero la Biblia. Dice que pecado. Es transgresión. A la ley de Dios. A mí no me importa. Como llamen los psicólogos. A pecado. Yo creo a la palabra de Dios. Ellos. En vez de hacer algo por la humanidad. Están hundiendo a la humanidad. Con sus. Con sus argumentos. Hombres perversos. Analicen sus vidas. Muchos de ellos. Muchos de ellos. Eran gente profana. Gente. Gente que. Que no podían guiar sus propias vidas. Yo te voy a decir una cosa. Antes de tú. Cuando tú vayas a un psicólogo. Tú tienes que decir. Mire yo vine de uno de usted. Para que me ayude. Yo quiero saber. Cómo está su hogar. No, no. De verdad. De verdad. Porque esa gente. Se han divorciado siete veces. Porque han fracasado. Y no pueden gobernar su casa. No pueden retener una mujer. Porque no tienen consejo. Ah, pero están aconsejando. Un montón de gente. Por 150 dólares a la hora. Sus hijos no los respetan. Y son delincuentes. Que están hasta en las cárceles. Y tú vienes a hablarles. Para que te aconsejes de los hijos. Pero la Biblia. Los ministros dicen. Que gobierne bien su casa. Para que pueda aconsejar. Porque que no gobierne su casa. Es peor que un infiel. Y si no sabe gobernar su casa. Cómo va a aconsejar a otro. Yo voy a decir algo. Que yo nunca he dicho públicamente. Pero yo nunca someteré la vida mía. A un hombre que no sea más espiritual que yo. O por lo menos igual. No voy a someter mi vida. A un hombre que no tenga. Que no exceda. Al temor de Dios más que yo. O igual. Amén. Yo buscaré ayuda en aquel que ha vivido la verdad. La ama. La respeta. Y teme a Dios. A mí no me importa. Cuántos títulos le hayan dado. Ni cuánta. Cuánta retórica tenga. Ni cuántos dones. Ni cuántos milagros haga. Déjame ver. De qué manera la verdad. Déjame ver. Cuánto es el grado de sujeción. Que tú tienes hacia la verdad. Y qué dominio tiene sobre la iniquidad. Y cuál es el grado de temor y de amor. Y de entrega que tú tienes a Dios. Y cómo tú has asimilado la verdad. Dime cómo la has vivido. Entonces aconsejame. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Caen los dos en el hoyo. Amén. Nada podemos contra la verdad. Sino con la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Dios quiere pureza. Hoy la religión. El espíritu del fariseísmo. El espíritu del saduceo. Que es la incredulidad. Y el espíritu herodiano. Que es el espíritu. El espíritu. Indiferente. Apático. El espíritu. Profano. Que no le importa nada. Que no distingue entre los santos y los profanos. Que han invadido a la iglesia. Pero hay una palabra aquí. Que es resplandeciente como el sol. Que es transparente como el agua. Del río que nace del trono de Dios. Y Jesús dijo. Que los engaños serán. Tan sutiles. Los ardides. Tan confusos. Que solamente aquellos que tengan la claridad. De la luz. De la verdad. Podrán diferenciar entre una cosa y la otra. Hay un texto en la palabra que dice. Pablo le dice a los griegos. A los tazenienses. Que Dios ha ignorado. Ha pasado por alto. Por un tiempo nuestra. Vuestra ignorancia. Y ahora anuncia a todos los hombres. Que se arrepientan. Porque este ha habido un día. En el cual ha de juzgar al mundo. Por aquel varón. A través de cual ha dado vida a los hombres. Y yo digo. Yo quiero parafrasear ese texto. Para aplicárselo ahora a la iglesia de Jesucristo. Dios ha pasado por alto. Nuestra ignorancia. Y no ha tomado cuenta. De todas las vicios y barbaridades. Que vivimos y practicamos en la iglesia. Que estamos aprendiendo. De la culturización cristiana. Todas esas modas. Que tienen su origen en el mismo infierno. En la misma carnalidad del hombre. Que nos presentan como palabra de Dios. Porque buscan textos parecidos en la Biblia. Pero que tiene oídos. Oye. Que tiene ojos. Ve. Y que tiene corazón para entender. Entiende. Porque tiene sus lomos. Ceñidos. Para la verdad. Ha llegado el tiempo. De abrir los ojos. Un día los ojos. Se nos van a abrir. Así como se nos abrió. Para la revelación del evangelio. Y vimos a Rey en su hermosura. Y vimos el camino de la vida. Y todo lo que Dios nos ha dado con claridad. Porque nuestros ojos se abrieron. Porque aquel que mandó. Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese que ha resplandecido en nuestros corazones. Por el espíritu que nos ha sido dado. Ese mismo Dios nos va a quitar el velo. Y decir. Dios mío. Como yo he practicado todo. Todos mis años. Esto porque se lo escuché al evangelista fulano. Y al profeta fulano. Que ricio. Que barbaridad. Como como. Eso jamás se puede asemejar. Con el espíritu de esta palabra. Y nuestros ojos se van a abrir. Así te dice Jehová. Amén. Amén. Y óyelo bien. No el Señor. No el Señor. Sino nosotros. Por la convicción del espíritu. Vomitaremos de la boca. Esos manjares. Manjares. Descompuestos. Como aquel que mete cosas en la nevera. Por meses. Y después lo saca y se lo come. Está lleno de bacterias. Y le viene el vómito. Así vas a vomitar de tu boca. Todo lo que no sea. Dieta de Dios. Nutrición de Dios. Amén. Sigue conmigo leyendo. Versículo 16. Cuando ayunes. Ayunéis. No seáis austeros. Como los hipócritas. Porque ellos. Demudan sus rostros. Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo. Que ya. Tienes su recompensa. Pero tú cuando ayunes. Unge tu cabeza. Y lava tu rostro. Que tremendo. Para. No mostrar a los hombres. Que ayunas. Sino a tu padre. Que está en secreto. Y tu padre. Que te ve en secreto. Te recompensará. En público. Ahora yo quiero que ustedes miren algo. En el primer versículo que leímos. En el 5.12. Dice el 10. Bienaventurados los que padecen persecución. Por causa. Subraya la palabra. Causa. 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución. Por causa. Diga causa. De la justicia. Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando. Por mi. Causa. Digo otra vez. Causa. Os vituperen. Y os persigan. Y digan toda clase de mal. Contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados. Porque vuestro galardón. Es grande. Porque así persiguen los profetas. Que fueron antes que vosotros. Miren ustedes mis hermanos acá. El galardón. Es. Para aquellos. Que sufren. Persecución. Por causa. De la justicia. Por causa del reino. Por causa de Dios. Diga por causa. Por motivo de Dios. Ya lo entendió. Guárdelo ahí. Para que usted vea. Cuál es la enseñanza. Muy bien. Vamos a segundo versículo. Cuarenta y seis. Porque si amáis a los que os aman. Que recompensa tendréis. No. Dice. El cuarenta y seis. Para que entiendan. El cuarenta y cinco. Para que seáis hijos de vuestro padre. Miren ustedes el contexto. El. 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 El cuarenta y tres. Para que entendamos. Oíste que. Que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecítate a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad. Por los que os ultrajan. Y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro padre. Que está en los cielos. El. El que hace salir su sol. Sobre malos y buenos. Que hace llover. Sobre justos e injustos. Hablando de la conducta de Dios. Que no se deja provocar. Por lo que son malos. Y le da a los malos. Lo mismo que le da a los buenos. Porque él es. Él es el padre de la creación natural. Y en la creación natural. Él bendice. Tanto a los malos. Como a los buenos. Con su lluvia. Y con lo que produce la tía. Entonces. Aplicando la bondad de Dios. Que no se deja provocar por los malos. Dice. Porque si amáis. A los que os aman. Miren que Dios manda la lluvia. Para los malos. Así que ustedes. Si eran el cielo. Para los malos. No están actuando. Como el Dios del cielo. Si ustedes solamente aman. A los que los saludan. A los que los abrazan. Obran por ustedes. Les mandan regalitos. Les mandan tarjetas de navidad. Y de cumpleaños. Pues ustedes. No están haciendo nada. Pero si ustedes. Quieren parecerse al padre. Entonces. Amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que lo maldicen. Porque si ustedes. Aman solamente a los que lo aman. Que recompensa tendréis. Porque los publicanos. Hacen lo mismo. O sea los malos. Hacen las mismas cosas. En otras palabras. Solamente. El que actúa. Como Dios. Es. Recompensado. Por Dios. El que actúa. Por causa de Dios. Es recompensado. Por Dios. Usted está entendiendo el mensaje. Sigamos con el 6.1. Guardado puede hacer vuestra justicia. Delante de los hombres. Para ser visto de ellos. De otra manera. No tendréis. Recompensa de vuestro padre. Que está en los cielos. En otras palabras. Si ustedes. Hacen justicia. Para ser visto de los hombres. Entonces. No tendréis. La recompensa que hay del padre. Porque el padre. No da recompensa. A lo que se quieren exhibir. Delante de los hombres. Porque están actuando. Para los hombres. Y por los hombres. El padre. Recompensa. A aquellos que actúan. Para él. Y por él. Y como él. Dice el 2. Cuando puedes des limosna. No hagas tocar trompeta. Delante de ti. Como hacen los hipócritas. En las sinagogas. Y en las calles. Para ser alabados. Por los hombres. De ciertos. Digo. Que ya tienen su recompensa. O sea. Ser admirado por los hombres. Esa es su recompensa. El 5. Y cuando ores. No seas como los hipócritas. Si no sé como Dios. Porque ellos aman. El orar en pie. En la sinagoga. Y en las esquinas. De las calles. Para ser vistos. De los hombres. De ciertos. Digo. Que ya tienen su recompensa. Y el 16. Cuando ayunéis. No seáis austeros. Como los hipócritas. Porque ellos. Demunan sus rostros. Y para mostrar a los hombres. Para mostrar a los hombres. De ciertos. Digo. Que ya tienen su recompensa. Pero tú. Cuando ayunes. Unge tu cabeza. Y lava tu rostro. Porque tú no lo haces. Para la gente. Sino para tu Dios. Para no mostrar a los hombres. Que ayunas. Ellos no deben saber eso. Porque tú no lo haces. Para ellos. Yo sé para Dios. Sino a tu padre. Díganme. A tu padre. Suba la palabra. A tu padre. No tengo ustedes. A tu padre. No tengo ustedes. Por causa. De la justicia. No tengo ustedes. Para que seáis. Como vuestro padre. El rema. De este mensaje. Aquí lo escribí. La recompensa. De Dios. Está. En actuar. Para él. Por él. Y como él. Lo voy a repetir. Dios galardona. Primeramente. A los que actúan. Para él. Por él. Y como él. Te lo voy a repetir. Yo veo aquí. Y esta fue el rema. Que Dios me dio. Cuando yo lo miré. Y lo comparé. Todo el espíritu. Señor. ¿Cuál es el rema? El rema es este. La recompensa. Es mía. Está. Yo soy galardonador. De aquellos que me buscan. ¿De quiénes? Que me buscan. Actúan por causa mía. Para agradarme a mí. Para ser como yo. Para obedecerme. Para creerme. Si actuamos para ser vistos. Y alabados por los hombres. Esa es nuestra recompensa. Lo que los hombres nos pueden dar. Dios no va a recompensar a alguien. Que actúe en la carne. Pero recompensa a aquellos que actúan en el espíritu. Porque el espíritu es la naturaleza de Dios en nosotros. Dios no va a recompensar a alguien. Que actúa para que le vean. Y le aplaudan. Y le admiren. Y le reconozcan. Dios va a actuar por aquellos que se callan. Y no le hacen saber a los hombres. Hasta se lavan la cara. Cuando ayunan. Perdóname lo que te voy a decir. Y que no te dé risa. Que ni por el mal aliento. Reconozcan que tú estás ayunando. Lávate la boca con un buen enjuague bucada. Que salga aliento de menta de tu boca. Eso no va a profanar el ayuno. Yo no quiero que nadie sepa que yo estoy ayunando. Porque yo no lo hago para nadie. Yo lo hago para mi Dios. Aquí usa la palabra secreto muchas veces. Porque el secreto. Es la audiencia con Dios. El secreto. Es la cita con Dios. El secreto. Es el lugar. Donde estamos con Dios. Pablo. Y Bernabé. Se tiraron sobre la multitud. Para que no le adoraran. Pedro le dijo a Cornelio. Levántate. Yo soy un hombre. El ángel le dijo a Juan. Levántate. Yo soy un consiervo contigo. Adora a Dios. Yo quiero decirte. Yo no quiero ser fanático. Pero yo no sé por qué. Dios me muestra estas cosas. Pero yo veo. El afán que tienen muchos. De que sus fotos aparezcan. En los boletines. En las revistas. En los libros. Es un. Es una. Eso llama. Una egolatría. Hay una sed. Tienen el espíritu de Herodes. Tienen hambre. Que digan. Vos de Dios. Y no de hombre. Pero el que nos engañó a nosotros. Del cielo cayó. De muy alto cayó. Porque los ojos se le cegaron. Y siendo una criatura. Quiso ser como su creador. Que Dios nos libre. Porque nadie está libre de esto. Si Dios no lo libra. Hay personas que se visten de espirituales. Y vienen a halagarnos. Y a lisonjearnos. Y ofenden a Dios. Saben de que yo me he dado cuenta. En mi caminar con Dios. Por la palabra. Por la historia de la iglesia. Que muchas veces. Hay hombres. Que vivieron para la gloria de Dios. Y nunca ofendieron a Dios ellos. Nunca. Pero o permitieron. Que el pueblo. Los alabara a ellos. O sin saberlo. Oigan esto. Sin saberlo. El pueblo lo estaba poniendo en el lugar de Dios. Y Jehová es celoso. Y saben que ha hecho Dios. Saben que ha hecho Dios con esos hombres. Los ha quitado del medio. No por ellos. Porque ellos no han pecado. Pero Dios sabía. Que ya el pueblo no estaba mirando a Dios. Sino. A sus líderes. Y yo te voy a pedir un favor. Si tú me amas. Y no me odias. Deja tus aplausos. Tu alabanza. Y tu admiración. Para aquel a quien yo predico. Que ese a quien tú le sirves. Es el único digno de alabanza. Te voy a decir una cosa. Ámanos. Porque Dios nos ama. Y te manda amarnos. Respétanos. Porque Dios nos respeta. Y nos mandó a ser respetados. No por nosotros. Sino por la obra que hacemos. El hombre espiritual. Distingue entre honra. Y lisonja. Cierra tus ojos. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos a nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. Dios te bendiga.